La madrugada de este jueves 6 de febrero, aseguran habitantes de la Perla del Mayo, se escucharon ruidos extraños en el cielo por más de tres horas continuas, por lo que a las primeras horas se viralizaron los comentarios en las redes sociales, donde aseguraron haberlos escuchado causando una psicosis entre la población. Hay quienes dicen, son señales del fin del mundo. Si los escuché, me levanté al baño, como a las 4, más o menos 4.45 de la mañana, escuchaba como si golpearan, que será una tabla, se acabó más o menos como a las entre 5 y media, 6 de la mañana, seguían y seguían sonando, pues la verdad en el momento no me asusté, pero ahorita como están diciendo que es lo que, por qué sucedió, pues ya nos entró un poquito de pánico. Algo inexplicable, algo que podría ser que el señor está cerca, podría ser las trompetas del apocalipsis como lo marca la escritura del señor. No, pues estuvo muy fuerte la cosa esa, como si golpearan un tambo de 200 litros con un martillo. ¿A qué horas pasó eso? Como a las 4, de 4 a 5. Sin embargo, esta situación se debió a la explosión de artefactos para generar calor en los cultivos del Valle del Mayo, ante el intenso frío, pero la misma dependencia de Protección Civil dijo desconocer el hecho. Pues no, no hay ningún reporte de nada, he escuchado en las redes sociales, he estado mirando ahí comentarios de las personas y nos hemos dado las tareas de estar checando. No vemos ninguna situación de peligro, no vemos ninguna situación de riesgo. Con información de Manuel Salas, Azteca Noticias.